a la sección que cada vez pega más, cada vez molesta más en los medios de comunicación corporativos, que cada vez usted prefiere más y nos pregunta más sobre. Nos referimos, por supuesto, a nuestra sección de ¿Qué tan tendenciosos andan los medios hoy? ¡Híjole! Agárrese, porque la tendencia de hoy es ensalzar el proceso del pre-anredé buscando precisamente la definición de su candidato o candidata hacia la presidencia de México, el candidato del ultraderecho, el pre-anredé de la alianza putrefacta que desafortunadamente se escuda bajo un nombre que tiene que ver con nuestro país y por supuesto que nos referimos a Va por México y con la cual pues tenemos al multimillonario, supervillano y hombre-bebé, que todo le han hecho en su vida, Claudio X. González, muy pendiente de, ¿no? Ayer, ahorita lo va a usted a escuchar, pero es, mire, de verdad, de volverse locos, de la risa, de no entender este tipo de circunstancias. Ayer salió a decir que él no tiene nada que ver con este proceso y que no va a ser él quien determine el candidato o candidata como planteó el presidente López Obrador desde ayer. De hecho, le voy a pedir a don David que nos vaya buscando el clip del presidente de ayer, ¿no? Que es, por cierto, tal le digo cuál es don David para que, creo que es el 12, ¿no? No, ahorita le voy a decir quién es don David, pero mientras tanto vaya buscándole ahí en la lista las declaraciones del presidente que dijo que en dos días él ya va a saber de quién se trata, quién va a ser el candidato de la oposición. Mientras tanto, fíjese, vamos uno a uno. El único que vi hasta el momento que no tiene lo de las corcholatas de la ultraderecha es Excelsior, quién sabe por qué. Recientemente han estado llevando en Excelsior una serie de notas muy del ramo económico, financiero, ¿eh? Parece que el señor Vázquez Aldir, pues ahí le anda diciendo a Pascal que se ponga las pilas a determinar lo que él dice. Pero bueno, vamos primero con Reforma, ¿eh? Mira nada más. Hasta arribita a Indiana Jones. Por cierto, yo no sé si voy a ver esa película, ¿eh? Este programa no es de espectáculos, no es una revista del corazón, pero ya chole con Indiana Jones, ¿no? O sea, las tres primeras, pues sí, qué padre, en los ochenta. Qué bonitas películas y lo que usted quiera. Pero las que sacaron recientemente, ¿de qué estás hablando, Spielberg, no? O sea, ¿y esta última de qué? Pues ya, dejen descansar a Harrison Ford, hombre. Déjenlo pilotar sus aviones que tanto les gusta. Ya estuvo bueno, ¿no? ¿De qué estamos hablando con nuevo héroe, misma mirada y el Reforma? Para ellos es nota, ¿no? La película esta de... La última película de Indiana Jones, ya pobrecito Harrison Ford. Pero miren, ahí lo tiene usted. Lanzan frente opositor, tienen dudas aspirantes. Es que, en efecto, pues ahí sale Lili Tellez a expresar lo confungida que está. Porque, pues al parecer piden la preparatoria para ser candidato o candidata. ¡No se crea! No, no. No dijo que estaba preocupada por eso. Y no sé si pidan la preparatoria para ser candidato o candidata. Pero si ese es el caso, pues Lili no podría ser candidata, ¿verdad? Desafortunadamente para ella. Pero sí, hay muchas reglas que no se aplican ni para ella ni para Xochitl. Xochitl que ayer desde, pues su flojera, pues no hay otra palabra, dijo que haya lo que le conviene. Ella lo que quiere hacer es la encuesta en redes sociales. Pues sí, ¿no? Es que estos cuates creen que Twitter es el mundo. Y que todo lo pueden inflar con sus granjas de bots. Y, pues, para nada. Entonces, en efecto, ahí sí, fíjese, no se equivoca Reforma. Hay muchas dudas de los propios aspirantes. Están preocupados. Trae lo del asalto. Esta es la joyería en esta plaza muy pipirisnays de Polanco, Antara. Ya le estamos también presentando imágenes. En el Universal aseguran que en Honduras a lo mejor le quieren copiar a Bukele con el método este de detener a los criminales, encuerarlos y ponerlos así en el piso. Quién sabe por qué, pero... Miren, no se entienden estas fotos. ¿Por qué? Algunos tienen las manos hacia atrás y otros hacia adelante. Esto es politiquería, ¿eh? No es que yo esté diciendo que haya un método específico para enfrentar a la injusticia y a la criminalidad, pero... Pues aquí a veces las formas fascistas no son las formas, ¿eh? Bueno, también entra en eso, ¿no? Encuestas abiertas y voto en el método del PAN PRI-PRD. ¡Jale, jale! Excélsior, le digo, mire, en Excélsior pues no lo veo. Fíjese, está crecimiento en abril supera las expectativas. Otra, 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 muy propositiva en el ramo económico sobre México. Insisto, ¿eh? La semana pasada todas fueron así. En un diario que es muy crítico del presidente López Obrador, ¿eh? Me llama mucho la atención que de buenas a primeras, todas las notas que ha llevado Excélsior, así como la semana pasada Reforma llevó una cantidad impresionante de notas para decir que no había abasto de energía eléctrica en medio de la onda de calor, así como hace algunas semanas se dedicaron al golpeteo con lo de los medicamentos. Estos en Excélsior, desde la semana pasada, traen pura nota propositiva sobre la economía mexicana. Y uno dice, ¿a poco? De verdad, o sea, ¿no qué? Yo no estoy cuestionando que la economía verdaderamente esté bien o mal, ¿eh? La realidad, pues ahí está el peso, el muy fuerte peso, el salario que ha incrementado, el desempleo que ha disminuido, sí, sí, sí. Pero que Excélsior de Pascal Beltrán del Río, cuyo director es el odiador de López Obrador, Pascal Beltrán del Río, esté publicando estas cosas, pues no se entiende, ¿no? Bueno, se entiende como que llegó el patrón, el señor Olegario Vázquez Aldir, y le dijo, a ver, a ver, a ver, trágame a Pascal, a ver, Pascal. Listo que pongamos esto. Ay, hasta me puse, hasta me, me difuminé. Esto ya de vuelta. Necesitamos que nos traen, nos hagas esto, Pascal, ¿no? Y pues ya, ahí traen estas muy bonitas portadas. Y de los, de las corcholatas nazis, nada, ¿eh? Nada de nada. Hasta de Putin traen, fíjese, ¿no? Milenio también. Krill, Gurría y Aureoles alzan la mano. Xochitl y Lili lo piensan. Ay, pobrecitas. Pobrecitas. Mira, hasta el financiero, que se dé, en todo caso tendría que tener la portada de Excélsior. Hasta en el financiero lo llevan. Acogen aspirantes método de oposición. ¿No? El economista, pues no. México rompe su récord en compras agroalimentarias a Estados Unidos. Que es una nota, insisto, ¿no? Del ramo financiero económico. Pero fíjese. A ver si puedo hacer un, un cambalache de una a otra entre Excélsior y el financiero. Me parece que el financiero tendría que llevar el encabezado de Excélsior. Y se entendería que Excélsior, en el lado sincronizado siempre de estos personajesos de la oposición, tendría que llevar la de El Financiero. Y no, está al revés. ¿Qué estará pasando por ahí? En La Jornada, muy buena foto, ¿eh? Muy buena foto en la que vemos ahí a Cládex González. Ay, don David, ¿sabe a qué foto me recordó esta portada de La Jornada? A ver, ¿usted se acuerda de algo con esto? Dígame. Sí, donde regañan a Enrique Peña Nieto, ¿no? Esa y la tiene por ahí, ¿no? Déjame nomás, la buscamos bien, pero sí, sí la tengo por ahí. No sé si usted se acuerde cuando hace ya muchos años el dueño de OHL le puso una buena regañiza a Enrique Peña Nieto cuando éste todavía era gobernador del Estado de México. Mira, ahí a la izquierda de Peña Nieto está Alejandra del Moral, a la derecha de este señor, de este despreciable... Bueno, todos, todos son ahí, ¿no? Estaba el Richard Gere. Así le dice, así le dice Denise Dresser, cree que Ruiz Esparza, creía que Ruiz Esparza, que en paz descanse, era Richard Gere. ¿No le parece que hay una similitud aquí entre estas dos fotos? ¿Por qué estará regañando Claudio X a Fox? ¿Qué le estará diciendo? A ver, cabrón, deja de publicar pendejadas. ¡Déjate de mamadas, güey! No, 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 no parece muy... Las dos fotos son, a día de cuentas, sacadas del mismo molde. ¡Qué barbaridad! A ver, don David, dígale a Ceci que le marque a Bárbara Tijerina, ¿no? A ver si nos puede compartir su pseudociencia sobre... Ya ven que esta señora Bárbara Tijerina es una charlatana ahí en las redes sociales que asegura que sabe lo que significa que una persona haga una u otro ademán, gesticulaciones y etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muy interesante, Claudio X elegirá al candidato de la oposición, lo dijo el presidente López Obrador efectivamente ayer durante la conferencia de prensa mañanera. Se lo plantearon a Claudio X. Claudio X dijo, no, yo no. Pues, ¿cómo no? No inventen. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Pero mire, fíjese. La razón. Oposición presenta modelo y deja aspirantes dudosos. En el reporte Índico no lo llevan. El heraldo candidato de oposición el 3 de septiembre. El Sol de México. El 3 de septiembre candidato de oposición. Sí, sí se da cuenta del nadito sancronizado. A ver, vamos a los dos, don David, vamos con los dos. Vámonos entre el Sol de México y el heraldo de México. Es el mismo encabezado, nada más que al revés. Candidato, fíjese, el heraldo de México, candidato de oposición el 3 de septiembre. El Sol de México el 3 de septiembre candidato opositor. Es que, de verdad, no se esfuerzan, pero ni nadita estos cabrones. De verdad, hasta se plagian uno y otro. O a lo mejor quedan ahí, ¿no? Crónica que es prista de los Caguachi. Frente opositor elegirá candidato por encuestas y elección primaria. Veinticuatro horas. Oposición también burla ley electoral. ¡Por fin! Por fin. Mire, qué bueno que llegamos a veinticuatro horas. Le voy a decir por qué. La conclusión del análisis de hoy, de qué tan tendenciosos son los medios de comunicación hoy, vale la redundancia, es que mientras, cuando se dio este proceso para elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, los medios de comunicación se desvivieron, se, pues vamos, hicieron un esfuerzo sin precedentes para asegurar que Morena estaba rompiendo las reglas y estaba haciendo campañas anticipadas y se dedicaron así un buen de notas y portadas para denunciar esto. Y hoy, como le acabo de presentar, todos, excepto Excelsior, traen el método de selección de la oposición como algo fantástico. Casi dicen, el señor Claudio X llegó acompañado de no sé quién, para determinar ante ustedes esto, que no sé qué, no sé cuánto. Todos, excepto veinticuatro horas, que sí exhibe. Mire, no estoy diciendo que veinticuatro horas sea el diario que México necesita, también es de estos, de los medios de comunicación corporativos, ¿no? Pero es el único que asegura que también están enfrentándose a la ley electoral. Y yo le voy a decir la neta. No, no, y verdaderamente no quiero que suene a que estoy del lado de un partido o de otro. Pero honestamente, claramente, sí se puede, entre partidos, hacer procesos internos. Un partido, per se, puede realizar el proceso interno que ellos quieran. Y pueden seleccionar a quien ellos quieran, ¿no? Incluso al, no sé, ¿no? Si, si fuera el PAN, podrían determinar la chichincle que graba Xochitl cuando hace sus ridículos en la bicicleta. Y pueden hacer todo un, un proceso ahí en el PAN y hacer una convocatoria, a ver quién quiere ser la chichincle de Xochitl y etcétera, ¿no? Y no tendría que ser una campaña anticipada ni ningún tipo de, no tendría que tener un problema electoral, ¿no? Es un proceso interno y está amparado por la Constitución. Esa sí es una realidad. Eso sí, ¿no? Lo mismo, lo mismo tenemos con Morena. Morena está determinando al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación lo que el presidente López Obrador aseguró, pues será la estafeta que él entregará en septiembre. Pero mire, en estricto sentido, esto se traduce en quien vaya a ser el candidato o candidata de Morena y sus aliados hacia la presidencia en 2024. Pero el proceso que están realizando no es ilegal, no viola la ley electoral, no tiene ningún problema, de verdad no los estoy justificando, no es maroma, no lo tomen así los fachos, por favor. Ahí está la ley, esa es la realidad. Y como ustedes dicen, fachos, que les encanta eso de dura lex, es lex, pues ahí está la ley electoral, también está el, está amparado por la Constitución, los procesos internos de los partidos. Pero este monstruo, esta porquería, esta cochinada que se llama pre-enredé, que ellos titularon va por México, no es un partido per se, por lo cual no podrían, no podrían tratarse de un proceso interno de un partido. Son varios partidos reuniéndose para determinar al candidato, y esos sí son actos anticipados de campaña. ¿Está siendo denunciado por alguien? ¡No! En los medios de comunicación, mire, vámonos uno tras otro, este, vámonos así de volada, don David, excepto Excelsior. Pero todos, 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 todas las portadas de estos tendenciosos diarios es, lanzan frente opositor, tienen dudas aspirantes. Siguiente, el universal, don David. Encuestas abiertas y voto en el método de PAMPRI-PRD. Siguiente. Excelsior no, ya le decía. Kril, Gurría y Abreoles alzan la mano, Xochitl y Lili lo piensan. Siguiente. Esta es una contraportada. Acogen aspirantes método de oposición. Siguiente. Bueno, el economista, pues, es del ramo, pero imagínense, hasta el financiero lo traía. La jornada, Claudio X elegirá el candidato de la oposición. Hasta traen la foto de este cuate. Esta es la contraportada, David. Siguiente. Oposición presenta modelo y deja aspirantes dudosos. La razón, ¿no? Siguiente. Y digo, no sabemos qué sea ese diario. El heraldo. Candidato de oposición el 3 de septiembre. El sol de México, don David. El 3 de septiembre, candidato opositor. O sea, lo mismo, pero al revés. Crónica. Frente opositor elegirá candidato por encuestas y elección primaria. ¿Alguno de estos usted ha visto que cuestiona esta circunstancia además de 24 horas? Y mire, 24 horas lo hace también de forma tendenciosa. Yo insisto, ¿eh? Morena, no por defenderlos, de verdad, no por defenderlos, pero Morena no está burlando la ley electoral, chavos. Está haciendo un proceso interno. Estos cuates no han conformado un partido. Tienen sus propios partidos, el PAMPRI y esos rascuaches del PRD, ¿no? Y ellos sí están violando la ley electoral. ¿Alguien que les diga algo? No. No, no, déjenlos. Déjenlos para que el hombre bebé esté feliz al respecto. Y bueno, le pido al equipo que nos grave.